Hola que tal jugones, bienvenidos sean a este nuevo gameplay, bienvenidos sean a esta nueva serie Si, me complace anunciarles que hoy aperturamos serie la cual pasa a llamarse Indivistazos que tiene como finalidad ofrecerles pequeños videoanálisis o primeras impresiones También decirles que como es nuestro primer video en esta serie les vamos a traer algo muy discreto sin muchas pretensiones Adicionalmente al final del video vamos a estar hablando un poco sobre como vamos a estar configurando esta nueva serie A todos aquellos interesados Bien, entrando en materia, que es Tohut? Tohut es un point clip de corte clásico 2D con una dirección de arte soberbia y desarrollado por Fired Art Games A modo de salida del menú, si te gustan los point clips y estás buscando un verdadero deleite visual Quédate aquí It was a calm night The fish planets were sleeping silently They remained undisturbed Until the arrival of an unknown mysterious light From the shadows Came a strange creature Whose only intention was Destruction The sacred engine was broken And all life on the fish was in danger Someone had to fix it Before it was too late Reitero, Tohut es un point clip de corte clásico Las mecánicas son propias de las que esperamos de un point clip Es decir, desplazar puntero para interactuar con el escenario Movernos, recoger cosas y abrir pequeños cuadros de diálogo con los personajes que nos topemos Quizás en tanto mecánicas la única particularidad es que nuestro personaje Nuestro personaje Es un cambiaformas Por un lado una niña con un cubo en la cabeza y por otro un robot bonachón Acá tenemos Es grande y fuerte Cubus puede levantar objetos pesados Y es que los personajes tendrán distintas habilidades o facultades En este caso O en contraposición La niña no puede cargar objetos pesados Pero sí que puede trepar Meterse en zonas pequeñas Y Cubus por otro lado Si puede cargar cosas pesadas Esto nos obliga Obviamente A intercalar los personajes Para poder progresar en nuestra aventura Vamos a tratar de desglosar rápidamente este juego Y empezamos con el primer pilar de un Pobian Clips ¿Qué es lo que espera un veterano en los Pobian Clips? Pues buenos puzles O puzles desafiantes Una buena historia Con buenos diálogos Y una buena dirección de arte artesanal Lamentablemente Los cuadros de diálogo quedan a esto Muy poco texto Con esto quiero decir Que la carga narrativa en Tohut Queda relegada a segundo plano No esperes una historia Que te ofrezca diálogos Que susciten algo en ti Ya sea reflexiones Chistes En general Que susciten algo en ti Así que lamento decepcionarte Si estás buscando en Tohut Una buena historia Pues no El gancho de Tohut Diría yo Reposa en su dirección de arte Como ya pueden ver Es tremenda Es soberbia Y es que a diferencia De muchos Pobian Clips Que transmiten mucho Mucha estaticidad Con sus escenarios Porque si En Pobian Clips No hay tanto movimiento Como en otros juegos Es su naturaleza Pero Tohut Si que lo ha sabido Trabajar Lo ha llevado Bastante bien Y como pueden ver Hay muchas animaciones En cada escenario En cada pantalla Esto está bastante bien Porque transmite Eso Transmite vida Transmite dinamismo Y está muy bien También pues Hay una paleta De colores Que apunta De cierta manera A lo Steam Punt Tiene ese ocre Ese bronce De fondo Y A nivel de diseño De escenarios O nivel de De formas Hay una constante Lo mecánico Lo humano Y lo animal Se juntan Para recrear Para crear Todo esta Todo este conjunto De formas Ya sea a nivel Arquitectónico A nivel de fauna O los mismos personajes Y es que la constante Es como pueden apreciar Que tenemos Partes mecánicas Partes humanas O animales Y esto pues Obviamente Despliega Toda una serie De formas Muy interesantes Muy originales De acuerdo Así que Artísticamente Está pues De lujo Yo me he terminado El juego Y la verdad Es que Quizás El mayor aliciente De este juego Para terminarlo Es Su dirección De arte Lamentablemente Si Aquí vamos A Ok Vamos a Superar esta primera escena Mientras vamos Hablando un poco Sobre esto Sobre Que Cuáles son los puntos Fuertes Porque A fin de cuentas La finalidad De esta serie Es darles Una primera Y bueno Un video análisis En este caso A ver cuáles son Sus puntos fuertes En que flaquea Y si va Con ustedes La verdad es que Lo podría decir En todo este video Artísticamente Es una belleza Y como les digo Transmite mucho dinamismo A veces Los escenarios De los PoenClick Son muy planos Porque no hay Mucho movimiento A cambio Aquí está Atiborrado De animaciones Y se puede sentir Un mundo vibrante Un mundo vivo Y bueno También Ese mundo surrealista En el cual Pues converge Lo Lo animal Lo humano Y lo mecánico Pues está de lujo Y tenemos La clásica Mochila De PoenClick Donde pues Vamos a pasar A depositar Todos nuestros Objetos Para resolver Enigmas La interfaz Es muy intuitiva El juego También Pues Nos da Una suerte De tutorial Las mecánicas Son bastante Fáciles Si eres un veterano Un Asíduo jugador De los PoenClick Pues va a ser Bastante fácil Y si no El juego Pues te guía Bastante bien Las animaciones Como nuestro personaje Se desenvuelve En este mundo Fíjense Es muy suave Me encanta La verdad Es que Yo no tengo Ninguna crítica A lo que es El apartado Estético O técnico Es Artísticamente Es Es increíble Y bueno Acá tenemos Nuestra brújula Tenemos objetivos Tenemos la colección Que esto Que esto sería Como un bestiario Que ofrece Mayor información Y tenemos Pistas Si esto es muy importante Porque A todos aquellos Que se queden atrapados Esto pues les ofrece Esa Válvula de escape Para no frustrarse Y que de cierta forma Frenen la experiencia De juego No el ritmo De juego Así que En este sentido Está bastante bien Aquí podemos ver Que a través de un storytelling O un commit Pues nos muestra Que es lo que debemos hacer Muchas veces No es tan explícito Pero Hombre Si que ayuda bastante Acá Tenemos que jalar Todas estas palancas Menos la tercera Bueno La tercera De izquierda a derecha Y Una de las cosas Que Quizás puede hacerse Un poco Delioso Es que las animaciones Son a veces Un poco lentas Si Son a veces Un poco lentas Y esto puede llegar A ser Un poco frustrante Ya hablaremos El progreso También es Típico De los Point Clip Esta zona Acá la recuerdo Clarísima Yo leía un análisis Justamente Y que Le había costado Resolver esto Y que justamente Ese análisis Criticaba La lógica Del juego Porque De cierta forma No era muy explícito Desde el principio De hecho En unos cuadros En el primer cuadro Del diálogo Sale esta máquina De acá Con cuatro bichos Acá Pero también El juego De cierta forma Te va atisbando De cómo es la lógica Del juego De hecho Ya cuando tú ves Que hay una cierta Función De lo animal Lo mecánico O el humano Pues ya te vas Haciendo una idea De que esto También aplica O se extrapola Todos los objetos De este mundo Lo que tenemos que hacer Acá Es Básicamente Ya van a ver Qué es lo que tenemos Que hacer acá Es Y vamos a aprovechar Si yo le diera una calificación Sería un 55-65 Historia Se deja seguir Pero Hombre Que no es la gran cosa También es un poco inconexa Y personalmente No A mí personalmente No No fue el aliciente Para terminar el juego ¿De acuerdo? Sinceramente A princípio La chica Lucha Para terminar Para mandar Anenos Los Chicos La Que no Agregando El Es Desde ¿De acuerdo? En ¿De acuerdo? Es ¿De acuerdo? Es ¿De acuerdo? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.